hola qué tal amigos pues aquí ya estoy de regreso después de varias varias y varios 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 y más varios días de ausencia ok aquí pues les dejo lo que es en este caso en este día en este vídeo un minios más actualizado que le había dejado la más que el de la vez pasada así si este es más reciente es un windows 10 niños 2018 que trae lo que es la arquitectura de 32 y 64 bits obvio aquí no les voy a explicar pues nada simplemente necesitan una memoria usb el archivo hizo que se lo van a descargar y comenzar rápidamente con el proceso de pasar este archivo hizo a la memoria que dijeron instalación pues no van a necesitar el rufus amigos bajan el rufus se bajan el y solo pasan a la memoria usb y listo listo para que comiencen el proceso de instalación aquí en las notas del autor vienen que se corrigieron varios problemitas varios bugs obvio todavía no se puede actualizar les recomiendo no actualizar recuerden no actualizar no usen el windows update para actualizar y es un windows que se instala más o menos dice en cinco minutos ok bueno aquí pues no les voy a como se dice no les voy a les voy a estar explicando simplemente observen y vean qué rápido se instala obvio aquí pues acelere lo que es un poco el proceso de instalación bueno en sí el vídeo le di unos cuantos toquecitos para que se acelerara ok amigos pues no hay mucho que ver no hay mucho que decir lo que veo es que si están sacando unas versiones de estos windows tanto como de otros que no voy a hablar en esta ocasión pero más más seguido ya no sé si es bueno o malo porque apenas estoy por ejemplo bajándome este para instalarlo y ya salió la otra y más que no se puede actualizar pero bueno aquí les digo le voy a dejar el archivo hizo como él me parece que en cuatro partes cabe decir que ocupa muy poquito espacio de instalación ya queda activado y pues viene con lo mínimo mínimo luego les voy a estar compartiendo amigos un windows que va a ser una sorpresita por ahí para aquellos que quieren la versión no me recuerdo cómo se llama en este momento pero va a ser algo algo grande algo grande este windows signature signature algo así para los que están buscando esa versión pero bueno ok amigos pues no queda mucho que decir más recuerden no actualizar este windows ya queda activado y pues simplemente gozando ok amigos pues yo creo que el día de mañana les estaré compartiendo más seguro en los otros windows donde tengo que subir porque he estado subiendo muchas cosas y sigo subiendo por eso no he hecho vídeo amigos ok pues si te gustó este vídeo súper hiper rápido dale un me gusta comenta suscríbete a mi canal y comenta y vuelva a comentar más y pues me estarán viendo escuchando y nos estaremos saludando por aquí como siempre les digo amigos los vemos hasta la próxima